Oh, 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 ah, yeah Kevin Dress, mami Ella es adicta a mí Por eso siempre me llama Porque el cabrón que tiene no le hace nada en la cama Y cuando ella está sola Siempre me crígame Dice que yo soy su hombre que siempre la hace vener Porque soy quien tengo la fórmula pa' que se sienta bien Ella conmigo no quiere nada, solo quiere coger Porque soy quien tengo la fórmula pa' que se sienta bien Ella conmigo no quiere nada, solo quiere coger Cuando ella está sola siempre me llama Y cuando yo le llego ella me brinca y me lo mama Follamos bien duro como Tyson en el ring Hoy tú eres Niana y yo soy tu Christian Grace Vámonos pa'l cuarto rojo que esta noche hoy yo te cojo Y satisfago todo tu antojo Baby, a ti te gusta cuando te toco y te mojo Por el humor creepy tienes los ojitos rojos Hoy prepárate más que te paso a buscar pa' la disco arrumbia Un feeling enrular y después chingar porque sabe que yo soy el que tengo la fórmula pa' que se sienta bien Ella conmigo no quiere nada, solo quiere coger Porque soy quien tengo la fórmula pa' que se sienta bien Ella conmigo no quiere nada, solo quiere coger Y ella adicta a mí, por eso siempre me llama Porque el cabrón que tiene no le hace nada en la cama Y cuando ella esta sola, siempre me escríbeme Dice que yo soy su hombre que siempre la hace vener Porque soy quien tengo la fórmula pa' que se sienta bien Ella conmigo no quiere nada, solo quiere coger Porque soy quien tengo la fórmula pa' que se sienta bien Ella conmigo no quiere nada, solo quiere coger Yeah, yeah, yeah Kevin Dress, mame Kevin Dress, Kevin Dress, hey Samy O'C Records Samy O'C Records Ey Dímelo Mosay Mosay Rompiendo Venezuela Ja, 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 ja